Muchos expertos en salud consideran que la cúrcuma es una de las hierbas más poderosas del mundo en la lucha contra diversas enfermedades, e incluso podría revertirlas. En este video, revelaré 10 beneficios para la salud de la cúrcuma respaldados por evidencia científica. Quédate hasta el final para saber cuál es la forma correcta de consumirla para aprovecharla y activar sus beneficios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes contenidos. La cúrcuma es una planta originaria de la India y es el ingrediente principal del curry hindú. Su componente más activo, la curcumina, ha sido objeto de más de 10.000 estudios científicos que respaldan sus beneficios para la salud. Aquí están los 10 beneficios que discutiré. Trata la artritis. La cúrcuma es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Estudios han demostrado que puede ser tan efectiva como algunos medicamentos para la artritis, pero sin los efectos secundarios. Ayuda en el tratamiento de la diabetes. La curcumina puede ayudar a reducir los síntomas relacionados con la inflamación en la diabetes, como la neuropatía diabética y la nefropatía diabética. Combate la obesidad. La curcumina puede ayudar a reducir el crecimiento de las células de grasa y tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar en la pérdida de peso. Reduce los niveles de colesterol. La curcumina puede ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación asociada con el colesterol alto y la prediabetes. Analgésico. La curcumina puede aliviar el dolor en una variedad de condiciones, desde artritis hasta dolor neuropático y depresión. Desintoxique el cuerpo. La cúrcuma puede ayudar al hígado en su proceso de desintoxicación, lo que es crucial para mantener la salud general. Alivia la depresión. Varios estudios han demostrado que la cúrcuma puede ser efectiva en el tratamiento de la depresión, a menudo comparable a los medicamentos convencionales. Reduce la inflamación. La cúrcuma es conocida por su capacidad para reducir la inflamación, lo que puede ayudar en una variedad de condiciones de salud, incluido el cáncer. Combate el cáncer. La curcumina ha demostrado efectos contra el cáncer en estudios de laboratorio, particularmente en cánceres como el de mama, intestino y piel. Mejora la salud de la piel. La cúrcuma puede mejorar la salud de la piel, aliviar el acné, las erupciones y otros problemas inflamatorios. Ahora te revelaré cómo consumirla para obtener sus beneficios. Puedes añadir una cucharadita de cúrcuma a un vaso de agua con una pizca de pimienta negra para mejorar su absorción. También puedes mezclarla en zumos de frutas como naranja, limón o piña, o agregarla a tus guisos al final de la cocción para preservar sus propiedades. Otra opción es incluirla en infusiones de hierbas o batidos de frutas. Ya sea en polvo o fresca, la cúrcuma puede ser un complemento saludable en tu alimentación diaria. Lo importante es no hervirla para que no pierda sus beneficios. Espero que encuentres útil esta información, no dudes en dejar tus comentarios y preguntas debajo del video. Gracias por acompañarnos.